1, 2, 3, 4, 5. Están 10, eh, atención. 19, ahí se va a acercar. Nosotros nos movemos para atrás y vamos de nuevo con Magic Missile a quitarlo. Nos movemos, y Magic Missile. Casi muerto, bastante bien. Se lo dejamos ahí. 4 Hit Points con la absorción de daño, es tremendo lo que pegan estos bichitos. Están muy bien. 200 y 200 para cada uno, bastante bien, bastante bien. Refrindamientos difíciles al momento. TEMPLE OF ELEMENTAL LEVEL Seguimos con nuestra partida de TEMPLE OF ELEMENTAL LEVEL. Vamos con un capítulo más. Tenemos algo para hacer muy importante de esta partida. Si bien tenemos que avanzar al templo, puerta secreta por aquí. Tenemos un enfrentamiento aquí que es muy difícil. Tenemos un mago que es quien controla el orbe que vamos a necesitar. El orbe de la muerte dorada o algo así es que se llama en español. Lo vamos a necesitar para darnos vuelta el juego. Es un objeto muy poderoso. Este es un enfrentamiento muy difícil el que está aquí. Debido a que el mago tiene resistencia contra la magia. Tiene unos hechizos medio tricky. Vamos a intentar matarlo de una. Vamos a tirarle el Phantasma Killer a ver cómo nos va. Nos va a tratar de intrusos. Así que bueno, nos vamos a meter rápidamente hacia aquí y enfrentarnos a él. Bueno, nos está diciendo que nos detengamos. Que tenemos que dejar el lugar o vamos a sufrir su ira. Le preguntamos quién es él para mandarnos eso, para ordenarnos. Dice que se llama Falrind. Falrind. Deja este lugar inmediatamente. O va a invocar a Hedrack. Y la guardia del templo entero te va a matar, dice. Tiene una mascota aquí. ¿Qué es este lugar? Bueno, dice que nos va a castigar por nuestra insolencia. Bien, perfecto. Ahí lo pudimos matar. Idealmente. 10 hit points a este y un crítico. Vamos a lootearlo. Rápidamente. Tiene. Bueno, esto está muy bien. Barzaletes mágicos. Una llave. Un Staff. Un Masterwork. Creo que está muy bien. Unas perlas ahí. Bien, de momento vamos a dejarlo así. Nada mal. Aquí hay un cofre. Que es el que tenemos. Tenemos la llave para abrirlo. Esto no está nada mal. Bastantes pociones. Esto vamos a dárselo a este. Estamos muy lejos. Nos están aumentando el armor class de 15 a 18. Esto es una locura. Es un barzalete más 3 que no lo vamos a identificar de momento porque ya sabemos lo que hace. Un scroll. Y aquí vamos a tirar para buscar la puerta secreta. Aquí hay otra puerta secreta. Al tocarla se va a abrir esto. Y en el cofre aquí es donde vamos a encontrar la esfera. Así que... Atención. Hay un wand también. Un wand mágico. Que no está nada mal. Pergaminos. Bastantes. Pociones. Otro wand más. No me acordaba que estaba ese wand. Está muy bien. Podríamos dejar algunas pociones. Y aquí está la esfera. Esfera mágica. Vamos a abrirla. Vamos a tocarla. Esa esfera sí. Tiene un poder. Tiene mucho poder. Realmente es un artefacto... Bastante raro. Que se puede ir mejorando a medida que agarremos unas gemas. Que están situadas mucho más adelante. Pero se puede ir mejorando porque... Esas gemas se van engarzando en la esfera. Tendríamos que volver ya a dejar todo esto porque tenemos muchos objetos mágicos ya. Si tenemos demasiados... Tendríamos... Idealmente iríamos a dejar todos estos. Estas las vamos a identificar. Y las vamos a vender ya mismo también. Y todo esto nos lo vamos a... Nos lo vamos a quedar. Las pociones nos las vamos a quedar. Sabemos que son pociones de curación más que nada. Que ahora cuando volvamos vamos a volver por este mismo camino. Y las vamos a agarrar. Vamos a ir a vender estas cosas. A identificar y a vender todo esto. Porque ya tenemos mucho aquí. Realmente hay demasiado. El oro lo vamos a utilizar para crear objetos. Objetos maravillosos. Bien, vamos a probar por ejemplo aquí. De identificar y si es verdad que algunos nos venden más caros que otros. Si bien... A ver esto. Nos pide la cabeza de un gigante para hacer armas mágicas. Le aceptamos, está bien. Bien, vamos a probar con esto. A ver esta. Esta es una Magic. Una short. Que la vendemos a 1.686. 1.686. Vamos a ir hasta aquí. A ver si le podemos vender más cara. En este lugar de aquí. Hablamos con esta. Y si no lo vendemos aquí. 1.686. Debe ser en función del skill que tengamos en Uprise. De la cantidad que tengamos. Creo que es aquí. Un bonus de inteligencia más... Creo que es esto, ¿no? Si, creo que es la habilidad de... Para que comprar un poco más caros, vendrán un poco más caros los objetos. Vamos a identificar todo esto. Y venderlo básicamente. Tenemos unos Wands ahí. La esfera también. Necesita ser identificada. Y las cosas de este, ¿qué? Las vamos a vender. No queremos todo esto. Va costando oro, pero sabemos que estas cosas identificadas las vendemos más caras. Bien, tenemos actualmente 21 de Armor Class. Con esta tendríamos 18. No nos sirve. Esta no la vamos a vender porque es la que le sacamos a Lotus. La Longsword de esta. Es más uno. No me desagrada. Esta es más dos. Es una locura esto. 16.000. Eh, 1600 sale bastante... Bastante barato. No sé por qué. Estas del Aret son personalizadas. Así que no la vamos a vender. El escudo me interesa. Uno lo voy a usar. El otro lo voy a quedar. Esto creo que no tiene penalización, ¿no? O por qué es tan bueno. Más 10. 25. 23. No es tan bueno. Vamos a ver qué hace. Si tiene alguna... Alguna propiedad. No. Qué extraño. No sé por qué. 36. No, no, no es tan bueno. Lo vamos a vender. Este escudo sí me lo voy a quedar por si armamos otro personaje. Vamos a tener que armar otro personaje en breves. Y bueno, todas estas pociones que duran solo para... Son bastante caras y duran solo por un tiempo. Así que están bien, pero prefiero vendarlas. Realmente no me interesa mucho quedarme con eso. Esto sale bastante cara, pero evidentemente no la voy a vender. La short. El libro me lo quedo. Esto me lo quedo. Las flechas también. Anillo de invisibilidad. Ya tenemos dos anillos de invisibilidad. Le vamos a dar uno a este. Para ponerlo. Perfecto. Vendemos todo esto. El wand me lo voy a quedar con este. Esto lo voy a querer meter aquí. Los scrolls ahora los voy a intentar copiar. Vamos a intentar copiarlos. Las gemas las vendemos. El staff, en todo caso, como es masterwork. Se podría hacer... Se podría poner magia en él. De alguna forma. Se lo vamos a dar a ese. Los wands los voy a quedar con el mago también. No sé si el fighter los puede usar. Por el tema de... De usar... Bueno, sí, la habilidad de usar los objetos mágicos. Quizás no lo tenga. Esto lo tenemos que guardar, eh. Y esto, bueno, vamos a intentar copiarlos ahora. Hold Person... Of course. Fire Shield... Inmune la habilidad... Y Dimension Door. Cuatro spells muy buenos, realmente. Nada pero nada mal. Y... Bueno, esto, esta, la esfera tiene... Tenemos una dada de veneno... Abrir el inventario. La esfera tiene... Descubrir mentiras... Y Poison... Anillo de invisibilidad... El sapo... Scrolls... Tenemos unos scrolls para... Para tirar que no lo vamos a usar... Y tenemos wands... Los dos wands tienen cargas... Los scrolls... Los scrolls... Eh... Bueno, a ver esto. Craft Road. Podemos hacer una... Podemos hacer unas... Unas de estas, eh. Que tienen perrequisitos... Y están bastante bien... Se puede pegar... Se puede castear... Pero de momento... De momento no... Son muy caras... Así que bueno... Tenemos estos... Estos scrolls... Que servirían para... Para una vez sola... Porque ya los tenemos copiados... A diferencia del hechicero... El mago puede copiar los scrolls... En su libro... Dos mil setecientos... Nada mal... Ya lo tenemos... Nueve... Este no... Y este ciento nueve... Ya los tenemos... Estos spells... Así que bueno... Vamos a dejar estos... Esto de aquí... Las ballestas sí... Las vamos a usar... Estas flechas... Bueno... Vamos a guardar estas... Estas cosas... Estamos bastante bien... Vamos a ver si tenemos para hacer objeto maravilloso... Más cuatro... Nos faltaría... Nos falta oro... Cuando consigamos más oro... Vamos a hacer algún otro objeto... Volvemos a la Mothouse... Que es donde tenemos nuestro... Nuestro cofre... Guardamos las cosas... Y seguimos nuestro camino... Hacia el templo... Ya uno de los enfrentamientos... Más difíciles estuvo ahí... Vamos a ir por el templo... Encargándonos... Este... Estando bien seguros... De recorrerlo todo... Bien... De momento... Vamos a dejar esto... Esto que es el mapa del templo también... El diario del Arret... Lo vamos a dejar... Esto de momento... No lo vamos a usar... La ballesta sí... Y estas cositas también... Eso va a quedar ahí... Y después... Esto lo vamos a guardar... Uno lo vamos a llevar... Esto no nos sirve para este personaje... Pero realmente son objetos que son raros... ¿No? Esto tira un dado de 6 nada más... Pega muy poco... Y esto bueno... Hace una... Como una carga media extraña... Podemos poner uno... No sé cómo queda con un staff y con una... Más 15 tiene... Y más 10... No está mal... Más 15 más 10... No está mal... A ver si se puede cargar el staff o algo así... Le ponemos 3... Creo que es que le va a quitar... Ah no, no le quita... Hace las cargas... Es medio extraño... Aquí tenemos una posibilidad del 1 al 10... Para sacarle la posibilidad de pegar... Y que haga el daño... Ese daño... No está mal... Si estamos pegando mucho... 14 más 9... Si le ponemos... Si le ponemos... Aquí por ejemplo 2... Va a pegar un punto de daño más... Aquí... Pero... Va a pegar 13 más 8... No está mal... Si vemos que está pegando muy poco... Le sacamos un poco de cargas... Y... Y bueno... No va a estar mal... Dos pociones... Estas no las llevamos... Las dos... No es muy conveniente... Pero... Pero bueno... El escudo quizás lo necesitemos... Me... No me gusta que sea un dado de 6 nada más... Pero bueno... Este es un dado de 8... Tampoco es mucho... Cuando tengamos la Fragrach... Que es la espada de la que vamos a buscar... Sabemos que se termina... Que no nos vamos a preocupar más por el arma... Vamos entonces... Por la puerta de atrás... Como entramos... Cuidado los encuentros aleatorios... Cuidado que pueden ser muy complicados... Este no... No parece tener mucha dificultad... Vamos a tirar una... Una Firewall... Aquí agarramos a casi todos... Nos queda... Bueno... Tenemos 5 aquí... Está bien... Estamos muertos... Y estos dos... No saltaron... No sé por qué... Ahí están... Tiramos otra... No quiero perder... No quiero perder vida... No tengo más Firewall... Vamos a tener que... Que mejorar los... Los hechizos... Tiramos esto... Nada mal... De hecho fue medio OP... Porque nos pasamos... Esto nos dio absolutamente nada... No sé cuánta experiencia nos dio... Pero no conviene... En esos encuentros... Perdemos vida... Y no convienen para nada... Vamos a... Arreglar los hechizos... Vamos a quitarlos todos... Y vamos a pensar... Que enfrentamientos tenemos ahora... Vamos a ir de atrás para adelante... A ver... Teleport... De momento creo que no... Bien... Aquí vamos a entrar al mapa... Y bueno... Este fue el lugar... Del que vinimos... Por aquí entramos... Esta fue la entrada... Y... El primer lugar que tenemos en el templo... Es esto de aquí... Esto de aquí lo vamos a marcar... Le vamos a arrancar... Y le vamos a poner... Una... Así... Le vamos a poner la entrada... Para saber por dónde vinimos... Vamos a ir... Eh... Con el... Digamos con el hombro derecho... Pegado... Hacia la... Hacia la puerta... Vamos a ir todo hacia la derecha... Eh... Para recorrer todo el perímetro... Pero vamos a recorrerlo todo... No olvidar ningún lugar... Así que... Vamos a mejorar la formación... Con este de aquí... Este bastante atrás... Lo voy a quedar... Quizás... Sí... A esa altura más o menos... Y bueno... Vamos a ir... Todo hacia la derecha... Si puedo detectar puertas secretas... Si puedo tener el de... Ese hechizo... Creo que no lo tengo... No... Pero no, no estaría mal... Tampoco estaría mal a ver esto... Todo sobre la... Sobre la derecha... Eh... Vamos a ver qué nos encontramos... Este enfrentamiento... Es muy difícil... Me parece... Recuerdo... Hay que tener mucho cuidado aquí... Eh... Vamos a castear... Sí... 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 Recuerdo que esto es muy... Muy difícil... Están estos... Que ya los veo... Es muy difícil pegarles... Eh... Tienen resistencia a la magia también... Si mal no recuerdo... Bueno... Mucho cuidado aquí... Lo primero que vamos a hacer... Va a ser tirar el... El oso... No sé si les pega... O si... Tendríamos que tirar alguno de estos... Si es mejor... Contra ese oponente... Pero... Vamos a tirarlo aquí... Para que tanquee... Por lo menos... Uh... Son muchísimos... Son tres... Cuatro... Hay cuatro... Este no se da cuenta todavía... Me parece... Vamos a tener que bajar las cargas... Con este... Porque... No vamos a... No vamos a pegar... Si no va a ser difícil... Darles a estos... Yo sabía... Dios... Es muy difícil pegarles... Y pegan bastante... Así que hay que tener cuidado... La Firewall... Creo que no les hace nada... Si no me equivoco... Voy a usar la Machine Missile nomás... Si no me equivoco... Así que... ¿As no lo que quieras... si este no nos ataca lo que vamos a hacer es irnos nos vamos a curar y vamos a volver a pegarle a ese porque no está nada bien la verdad no le estamos poniendo pegar con este no sé cuánta armadura tiene 21 tiene armor class no 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 le pegó con 21 tiene mucha resistencia no sé qué es lo que tiene pero está a punto de morir lo voy a tener que sacar para atrás es lamentable pero tengo que sacar el fighter para atrás porque está a punto de morir ese tenía puesto la y los tenía puesto la cosa y no murió a esto creo que no les hace nada el oso va a comer daño ahí pero bueno creo que no les hace nada si 9 y 14 les hizo si el oso no va a pegar creía que el ice storm no les iba a hacer nada bien vamos a ver si podemos tirar otra cosa firewall quizás firewall si no les haga nada me voy a mover aunque de ataca oportunidad y voy a tirarla de aquí ok 0 no le hizo nada bien casi de 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 clipe uy nos salvamos nos salvamos con esa jugada dios casi morimos casi morimos vamos a tener que recuperar aquí y le vamos a tirar a este le vamos a tirar ya una una un ice storm para irle pegando 10 hit points vamos a ver si le podemos pegar a distancia no quiero saber nada contra este la verdad 0 ok 0 creo que la fireball evidentemente no le hace nada 0 vamos a tener que ir a matarlo de frente pero no con ese quizás vayamos con el mago aunque esto no le va a hacer nada obviamente supongo es inmune obviamente y bueno vamos con magic missile si no voy a tirar stone skin al mago voy a acercarme con el mago y voy a tirarle a polo en rango de visión para tirarle magic missile si se acerca no se acercó ahí 1,2,3,4,5 están 10 eh atención 19 ahí se va a acercar nosotros nos movemos para atrás y vamos de nuevo con magic missile a quitarlo nos movemos y magic missile casi muerto bastante bien se lo dejamos ahí 4 hit points con la absorción de daño es tremendo lo que pegan estos bichitos pegan casi siempre están muy bien 200 y 200 para cada uno bastante bien bastante bien enfrentamientos difíciles al momento idealmente no lo haría pero creo que me voy a tomar una poción con este 3 hit points Dios le vamos a dar estas no sabemos que son sabemos que son de curación pero no sabemos si es total bueno vamos a ir hasta aquí más enfrentamientos difíciles uh hongos vamos a tirar ya una fireball o algo hacia aquí adentro ok cloud kill no les va a hacer nada tendríamos que tendríamos que que recuperar la vida un poco antes bien ahí recuperamos los spells vamos a tirar si algo por aquí adentro o ya un oso si no no me desagrada tampoco mmm ahí se activó voy a intentar hacia aquí adentro para bueno acá hay 13 acá hay 4 3 y 1 vamos a tirarle estos 3 10 hit points con este nos vamos a acercar a esta mirror imes va a ser más difícil pegarle acá explotó algo lo dejó ciego iba a decir este quizás también este ciego ahora vamos a hacer por otra fireball este puede ser que lo erre ahora mirror imes 9 tiró un hechizo tiró un slip o tiró algo vamos a ir con misiles mágicos está 16 goles ya casi está muerta mirror imes mirror imes mirror imes bien murió vamos a revisarla bastante 400 y 300 espada mágica 20 22 espada mágica más 2 o más 3 quizás nada nada mal vamos a quedar dos puertas aquí dijimos que íbamos a ir con el hombro hacia la derecha por aquí fue por donde vinimos sería lo correcto sería ser así ir hasta aquí abajo si vamos para ahí abajo bueno aquí hay una puerta a la que tendríamos que ir pero sin entrar esa puerta en el piso de abajo vamos a hacer así y ponerle uno que es la primera puerta que vimos a la que no entramos vamos a ir por aquí siempre pegando hacia la derecha tiramos un search no hay nada de momento por aquí aquí está aquí sería la puerta dos una hacia arriba y una hacia abajo ahora tendríamos que ir vamos a hacer así puerta 2 vamos a ir hacia aquí seguimos hacia la derecha con el hombro pegado hacia la derecha y ahora tendríamos que ir hacia aquí hacia arriba y ahora tendríamos que ir Ok. Dios, soy de buen nivel. Los riesgos que tiene descansar. ¿Me puse a descansar ahí? Y increíblemente los pudimos matar. Eran oponentes muy difíciles, que tenían mucho daño, pero ponerte a descansar en el medio de ahí, esos son los problemas que te puede significar. Vamos a entrar aquí. Sé que aquí hay una pelea muy, muy grande y bastante difícil. Vamos a ver si podemos tirar una buena Firewall, o algo así. Sí, es aquí. Anillo de invisibilidad. Vamos a tirarnos algunos hechizos. Stoneskin, probablemente lo quiera. Cat Grace y Mirror Image también para que no nos peguen, también lo vamos a querer. Y atacaríamos con este. Vamos a tirar una de estas, a ver si podemos sacar en área, podemos matar a todos estos. No tendría que avanzar este. Idealmente se irían muriendo, cada vez que quedaran ahí, ahí se murieron dos. Ahí murieron bastantes más. Ataco oportunidad. Y le damos a este buscando el cliff. Perfecto, 18. Bien. Nos movemos un poquito para atrás. Y vamos a castear... El oso, sin dudas. Para que tanque de daño, y para que ya vaya matando. Mato a uno. Bien, vamos a buscar el cliff con ese, obviamente. Magic Missile aquí, para ver si podemos rematar a estos. Damos ataco oportunidad, Mirror Image. Casi muere, eh. Dios, eso es lo que no quería que pasara, que le pegaron a ese. Buscando el cliff. 15, perfecto. Otra vez aquí. 16, perfecto. Y este, con esto, calculo que ya morirá. Obviamente. Bien, perfecto. 1100 de experiencia. Estos no creo que tengan nada. Buscamos aquí. Pero creo que eran salvajes todos, no tenían nada. Quizás estos. No, no, no. No, evidentemente no. No, todos animales salvajes, así que bueno. Bueno, creo que al momento bastante bien. Si bien tenemos un, este... Un pequeño desfasaje creo que va a estar bastante bien la partida. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos dos puertas ya que descubrimos. Nos queda este trecho de aquí. Y esto está todo explorado. De momento tenemos una puerta, dos puertas y todo este trecho para explorar. A medida que vayamos haciendo todo el mapa, vamos a ir avanzando por esas puertas. Primero por la 1, después por la 2. Pero como ya vemos, aquí queda bastante por recorrer en el piso 1. Sabemos que en el piso 3 está nuestro objetivo, la espada que queremos ir a buscar. No la vamos a destruir, no la vamos a quedar. Y con este, evidentemente vamos a hacer destrozo. Destrozo está muy muy bien al momento. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima partida. ¡Gracias!